hola 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 pues tenía que ocurrir la cma está pringada totalmente por sony hay varios de sus miembros que han trabajado para sony o que directamente están trabajando para sony en el bufé de abogados de sony algo tan sumamente grave lo que este conflicto de intereses en donde están decidiendo si se compra activision blizzard por valor de 70 mil millones de dólares por parte microsoft y resulta que está metida sony totalmente en el ajo no podía ser de otra manera la corrupción absoluta lo denuncia este muchacho una vez más el director señor de revisiones de fusiones de cma que solía trabajar para el bufete de abogados de sony es que suena al chiste esto de verdad nadie se ha dado cuenta de este pequeñísimo sin importancia detalle el director señor de revisiones de fusiones jo macho que solía trabajar para el bufete de abogados de sony hablará ahora en un evento de competition lab sobre remedio de fusión en una situación posterior al brexit lo ponemos aquí el perfil de linkedin muestra director señor de fusiones de la cma solía trabajar de 2006 a 2013 para clary gotler el bufete de abogados que ha estado representando a sony como demandante sobre brillo sobre microsoft precisamente activision blizzard a nivel internacional esto es gravísimo 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 pero que oye que no pasa nada hay hasta dos miambra me parece que son de la cma que han estado trabajando para sony y que ahora tienen que decidir si sí o no la compra de activision blizzard es una vergüenza luego aquí tenemos como si la historia otro orador en este evento ahora en curso de un economista de una firma llamada rbb la captura de pantalla del sitio web de rbb muestra que numeran son y google como clientes ambos son los únicos denunciantes conocidos que se operen a microsoft y activision blizzard aquí pone a sony y aquí está google pone aquí our clients nuestros clientes no si la verdad es que a poco que profundice en todo lo que ha ocurrido con la cma que es el único país del mundo la única zona del mundo que ha dicho que no a una vergüenza pero una vergüenza total una vergüenza total pero oye pero oye que se encuentra en esta tesitura un director de la cma que bloqueó la fusión de xbox activision de microsoft trabajó anteriormente para un bufete de abogados de sony conflicto de interés identificado sí evidentemente sí lo que necesita ver saber el regulador del reino unido conocido como cma bloqueó la fusión de activision blizzard activision es conocida por worldcraft candy crash call of duty y el trato ha sido protestado por sony y google a pesar de la protesta de algunos de los principales competidores microsoft la gran mayoría de la industria de los juegos ha apoyado el acuerdo dado que microsoft quiere agregar su juego a los servicios a la nube de la competencia hoy florian moeller un destacado abogado de patentes que sigue el caso descubrió que el director senior del regulador del reino unido solía trabajar para una empresa que representa activamente a sony lo que podría resaltar un conflicto de intereses y una degradación de la imparcialidad actualización desde entonces moeller ha afirmado que dijo que el director senior fue una voz central para bloquear el acuerdo de activision blizzard esto es gravísimo esto es gravísimo o sea un tío que directamente es trabajador abogado de sony es el que está negando la fusión de activision y de microsoft esto evidentemente microsoft y activision tienen que actuar inmediatamente y hablar sobre esto con él con quien sea con el gobierno de reino unido en la televisión para ejercer presión lo que sea pero que se sepa que huele a corrupción hace poco tiempo el brazo regulador de competencia fusión del reino unido conocido como cma bloqueó sensacionalmente la fusión de microsoft entre xbox y activision con xbox en un distante tercer lugar en la carrera de consola la fusión habría ayudado a microsoft a ganar una posición más sólida para garantizar su capacidad de competir a largo plazo en una industria que se está desplazando cada vez más hacia los juegos y servicios móviles un panorama dominado por apple y google que es otro de los que está en contra junto a firmas chinas como tencent alimentando temores infundados de que microsoft pueda bloquear call of duty en playstation a pesar de ofrecer obligaciones contractuales para entregarlo sony logró cuestionar la adquisición en varios mercados clave sobre todo en el reino unido la cma del reino unido es bien conocida por su incompetencia e ignorancia cuando se trata de acuerdos tecnológicos ya que apple y otras empresas la derrotaron anteriormente por sus afirmaciones desmesuradas muchas decisiones de la cma en el pasado han perjudicado de manera demostrable la inversión en el mercado de reino unido reduciendo potencialmente la innovación y los puestos de trabajo en una región que lo necesita desesperadamente la cma ha soportado críticas de la comisión europea y del propio gobierno del reino unido en las últimas semanas por su extraña e irracional elección de bloquear el acuerdo de xbox por activision por temor de que podría dañar el mercado de juego en la nube que según la mayoría de las métricas apenas existe y ahora puede que se haya descubierto otra pieza interesante del pastel de la irracionalidad que no es tan irracionalidad es muy racional es que uno de los no uno no es que en realidad son más miembros pero bueno uno es principal principal uno de los que se han negado es que es un abogado de sony anda que toca hasta los huevos el abogado de patentes florian weller descubrió recientemente que la actual director señor de la cma colin raftery trabajó anteriormente para clary gottlieb una firma de abogados que representa a sony en sus protestas regulatorias contra el acuerdo y traemos la fría está hablando en un evento en el que las cifras examinan los problemas regulatorios posteriores al brexit según los informes otro orador en el evento representa la firma legal rbb que también representa sony y google en las principales quejas contra la adquisición de microsoft ya son dos raftery no ha trabajado para clary durante algún tiempo pero no es exagerado pensar que podría haber un conflicto de intereses aquí si raftery mantiene relaciones personales con viejos conocidos y amigos que se beneficiasen del bloqueo del acuerdo con activision eso podría indicar en gran medida parcialidad o sea sé que te has puesto de parte de que no se fusione activision y microsoft por eso que esta gente todos los señores han trabajado para eso actualización desde nuestro artículo inicial flamber quien inicialmente publicó la historia afirma que un reportero de una agencia de noticias famosa afirmó que raftery fue una figura central para bloquear el acuerdo esto especialmente grave como digo esto es gravísimo lo que estamos hablando es que ya sony ha logrado colar a un abogado suyo en la cma y ese abogaducho es el que está cancelando la fusión entre microsoft y activision brisar eso no se puede permitir es tan sencillo como que no se puede permitir y hace muy bien microsoft poniendo muchísima presión al presidente de reino unido y a quien haga falta el primer ministro a quien haga falta hace muy bien que hombre que cachondeo este que es una mala broma esto naftery también jugó un papel decisivo en el bloqueo de la fusión entre dos importantes cadenas de supermercados en el reino unido sin embargo lo que pocos saben es que grafic también se desempeñó como asesor legal de tesco la cadena de supermercados más grande del reino unido quien por supuesto tendría reservas sobre tal fusión la cma no consideró que esto representase un conflicto de intereses aunque cualquier persona en su sano juicio puede pensar lo contrario aquí está poniendo el reino unido es ampliamente conocido por tener una cultura política de rascarse la espalda particularmente lo que respecta al tráfico de información privilegiada entre la clase política el actual partido gobernante ha sido acusado repetidamente de usar su posición para ofrecer a amigos amigos de amigos contratos lucrativos de aumento de acciones financiados por los contribuyentes particularmente durante la pandemia madre mía que gentuza está todo tan corrupto en todos los países no por supuesto en inglaterra no podía ser menos ahora mismo los dos países que están haciendo polvo su propia cultura son inglaterra y eeuu son los dos que van a muerte francia bueno un lacayo de los masones y canadá igual otro lacayo de los masones pero los que están haciendo un especial daño a inglaterra y eeuu están están haciendo polvo esto incluso la posibilidad de juego sucio aquí enfatiza la necesidad de una mayor supervisión de las operaciones regulatorias de la cma la decisión de bloquear el acuerdo de microsoft porque el operador de nube más grande sobre la base de que todos los subcriptores de game pass ultimate pueden usar la nube es irracional en sí mismo no todo el mundo que tiene game pass utiliza x cloud también omite el hecho de que amazon luna con amazon prime se lanzó solo unos días después de que la cma presentase su decisión final según la propia lógica de la cma amazon luna ahora se convierte en el proveedor de juegos en la nube más grande del reino unido debido a los 13 millones de usuarios de membresía de titulares de cuentas principales todo está tan mal hecho todo lo que es el juicio de la cma es todo tan está todo tan corrupto pero que no es casualidad que sea precisamente inglaterra y que sea precisamente estados unidos que son los que están metiendo la pata completamente en occidente completamente la pata completamente ya lo han aceptado incluso japón y china es que te vuelve loco dice china tencent los principales que están contra microsoft o contra activision bueno pues nada nada de nada y luego la comisión europea que son 27 países que no es uno ni dos no es grecia que no es polonia que son todos y la única que se opone a inglaterra de una manera extraña o sea está metido un abogado dos abogados de sony están metidos en lo de la decisión de la cma uno muy especialmente que es de los principales y luego la lina cam la nariguda los visita una semana antes de que den la decisión es una vergüenza es una vergüenza lo que está pasando en inglaterra es asqueroso es un nido de corrupción asqueroso y ya sabemos que es lo que ocurre con esta gentuza para la fusión de empresas un nido de corrupción increíble y luego tenemos bueno lo de estados unidos lo de estados unidos es que eso va a ser la leche tío lo que va a ocurrir en el estado unidos es la ftc bueno la cosa es tan tan mal que es que es imposible realmente de de hacer una previsión es imposible dirán que sí dirán que no yo apostaría que van a decir que no y que ya microsoft pasaría por encima llevaría todo el asunto al congreso y que y que se aten bien los nachos porque van a por todo esto pero esa gentuza de que va que sentido tiene que donde está el monopolio aquí que son tantas las estupideces y luego una cosa que también hay que dejar clara según estos de sony lo que querían era que nintendo dejase de hacer videoconsolas estos de sony también querían que xbox dejase de hacer videoconsolas o sea que solo existiese una videoconsola la playstation para que para el pasado playstation showcase para que te escupan y vomiten en la boca es que es una cosa tan de poco nivel de que se nota que hay gente que no juega a videojuegos y que les da igual los videojuegos pero que solamente quieren joder un poquillo quieren dar por saco por favor venga ya en fin un caso más de de enorme corrupción y esto es un hecho es una realidad de que esta gentuza es la que está metida de lleno y dice anda ya tío pero entonces de que estamos hablando de que estamos hablando es que es muy poco serio todo esto de todas maneras como digo en este asunto la CMA tiene bastante menos importancia que China simplemente la CMA por lo que había luchado la nariguda la de Estados Unidos es para ver si tenía influencia la CMA en la Comisión Europea y hemos visto que no la Comisión Europea se ha desmarcado y han dado pues bueno una resolución evidentemente más responsable pero ¿por qué? porque son 27 países juntos Francia, Alemania, España, Italia o sea que es toda Europa pero en Inglaterra que son un peligro ahora mismo Inglaterra es un país grotesco es simplemente un circo con todo lo que ha pasado ahora con la aristocracia con lo que está pasando bueno la prensa allí es la mayor ponzoña que os podáis imaginar es que es increíble que Inglaterra pueda tener tanto poder o incluso tanto dinero es que es increíble eso sí que es verdad que es una sociedad una sociedad corrupta pero también decadente Inglaterra es la decadencia más absoluta están hechos por pero bueno que ellos sabrán se han inventado esto del Brexit para que todo sea más difícil para los propios ingleses ha sido una estupidez total simplemente porque querían tener el control de Europa y como siempre van a estar ahí Francia y Alemania que son Europa Francia y Alemania están ahí pues Inglaterra no quiere eso y dice bueno pues ya está pues me salgo de Europa y me meto aquí en el Brasil y a Tomás por salir con la bicicleta anda ya hombre anda ya hombre ¿a dónde vas chaval? ¿a dónde vas? en fin que nada que Sony está metida en la CMA ha logrado meter a dos abogados y está torpedeando desde dentro lo que es el acuerdo entre Activision y Microsoft es gravísimo yo espero que en la presentación del Xbox Showcase ocurran cosas jugosas acerca también de este tema acerca de este tema también y sobre todo espero que en el Xbox Showcase Xbox aplaste completamente a Playstation es que hay que tener jodida de vergüenza para haber llamado a su puñetero evento Playstation Showcase es que tienen que ser cara dura y sin vergüenza para que cuando sea el Xbox Showcase que es el gordo aparezca al lado Playstation Showcase es que son asquerosos tío uff que gentuza bueno que vosotros estáis bien que lo paséis muy bien con los videojuegos este es el talante de Sony que sepáis el por qué no está ocurriendo esa fusión que sepáis el por qué está pasando todo lo que está pasando siempre en contra de los usuarios siempre pero bueno ellos saben están ahí a punto del jaque mate y están moviéndose como gusanos y haciendo jugadas de gusanos en fin que estéis muy bien que lo paséis muy bien con los videojuegos que tengáis un feliz domingo mi canal secundario el mundo de Sassel Instagram lo que es el OnlyFans de María Ley y muchísimas gracias por comprar desde mi enlace de Instant Gaming un abrazo muy grande que gentuza que gentuza los de Sony madre mía el director senior de la de la CMA el director senior que trata precisamente sobre las fusiones de la empresa y ese tío ha trabajado durante ocho años como abogado de Sony bueno y evidentemente seguirá haciéndolo seguirá haciéndolo madre mía hombre que estéis muy bien que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego